Queremos compartir la felicidad de todo el pueblo colombiano con este verdadero milagro que hemos conocido en la noche de hoy el rescate con vida de los cuatro menores gracias a una persistente labor de búsqueda incansable, infatigable tanto de comandos de las fuerzas militares, comando de operaciones especiales toda la acción de la fuerza aérea en la ubicación de los sitios posibles en los que pudieran encontrarse las comunidades indígenas Siona y Aralacuara a las que también agradecemos todo el país agradecido con los indígenas Siona y Aralacuara con nuestras fuerzas militares compartimos pues esta alegría de hoy los menores fueron encontrados en condiciones naturalmente lo que significa después de 40 días en la selva sin embargo el equipo médico de combate de inmediato los atendió estabilizó trasladados a San José del Guaviare y en el día de mañana seguramente de acuerdo con la evaluación médica que se haga y las necesidades obvias de la recuperación que deben tener para continuar viaje hacia Bogotá esperamos que el día de mañana donde serán atendidos en el hospital militar esta es pues la noticia que queremos compartir con tanta alegría con entusiasmo a todo el país ¡Gracias! ¡Gracias!